¡Suscríbete! Que venía de romperla en Envigado Y que con 22 años se pondría la batuta De reemplazar a nada más y nada menos Que a Gio Moreno Hoy, después de dos ciclos en el verde Memín dice adiós Esta decisión no ha sido fácil Ha pensado mucho Esta decisión Pero bueno, ya eso es parte Del fútbol y de la vida Creo que Hasta acá Me he visto la camisa nacional Por Cosas personales Por mí Por la tranquilidad Por todo Yo creo que Ya cumplió Un ciclo nacional Y quiero Dear eso así Los voy a extrañar Los voy a llevar en mi corazón Es una institución que me dio Mucho Le agradezco demasiado Y solo gratitud Para el Atlético Nacional Y para todos los hinchas Dorland Se lleva en su espalda 216 partidos Vestido de verde Donde registró 79 goles 39 asistencias Y se alzó como campeón En cinco ocasiones Dos ligas Dos Copa Colombia Y una Superliga Lo hice un día Lo hice un día Vine A ganar títulos Lo cumplí Y ahora Me voy por la puerta grande En su memoria Se lleva el cariño De la gente Sus goles Y la que fue su casa Por mucho tiempo El Atanasio Girardot No El Atanasio Es una cosa de locos El Atanasio Fue Es La casa De Los triunfos De las derrotas Y las tristezas Pero más Triunfo Y más alegría Que otra cosa Y eso Cuando sucediste Verde y blanco Es una cosa Increíble Y cuando ver a todo El estadio Corriendo el nombre De uno Se le pone Uno La prende gallina Por el momento Dorland aún no tiene Claro su futuro Pero la posibilidad De volver a la cantera Más grande del país Y que lo vio crecer Futbolísticamente Sigue latente El tiempo Nos dirá Su próximo destino